Gracias compañeros de Bata por las informaciones. Hoy se ha efectuado la entrega del laboratorio modular de nivel 2 que ayudará a detectar posibles casos de ébola y demás enfermedades que se registren en el país. El acto se ha realizado en la ciudad de Sipopo en presencia de varias autoridades. La entrega ha contado con la presencia de varias autoridades entre ellas el vicepresidente de la República, el ministro de Minas, el de Sanidad, el representante de la OMS y el representante de Marathon, entre otras autoridades. El laboratorio en cuestión cumple con los criterios de la Organización Mundial de la Salud y consta con equipamientos de última gama como tablas inoxidables, incubadoras, congelador ultra refrigeración, sistemas de seguridad, equipo de fibra óptica para datos y un sistema telefónico. Por su parte, Lucas Nguémes Sonombán, en su calidad de presidente del Comité Técnico de Vigilancia y Control de la Epidemia Ébola, ha dicho que... Sinceramente, no hay palabras. Solamente tranquilizar a la sociedad ecuatoguineana que no se dejen engañar por aquellos detractores, porque esta mañana hay unos detractores que van mandando mensajes, whatsapp, y en los móviles, pidiendo que el que reciba el mensaje, si tiene 10 amigos, que también lo mande a 10 amigos, como para alentar a la población de no participar en los actos deportivos que vamos a iniciar el próximo sábado. Bill Weber, vicepresidente de Marathon, ha explicado la importancia que tiene este proyecto para el país. Es muy importante para la empresa Marathon contribuir en las obras sociales, sobre todo la salud, ya que la salud es algo importante para el ser humano. De hecho, Marathon se concentra mucho en las obras sociales cuando se trata de salud humana. Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Minas, Industria y Energía y la empresa Marathon. Las actividades del laboratorio serán llevadas por los médicos nacionales, cubanos, expertos de la Organización Mundial de la Salud, que comenzarán a trabajar en fechas próximas. Jóvenes ecuatoguineanos de ambos sexos reciben desde el 12 del presente mes en el Ministerio del Interior y Corporaciones Locales instrucciones como voluntarios sobre cómo extinguir posibles casos de incendios en los estadios durante la Copa Africana-Naciones que comenzará en el país en fechas próximas. Protección Civil y Jefomento trabajan en coordinación a Contrarreloj para instruir a los agentes del Cuerpo de Bomberos y voluntarios sobre la extinción de posibles casos de incendio en los estadios de todo el ámbito nacional durante la CAN. Vamos a dar los primeros auxilios, vamos a controlar el tema de emergencias, vamos a controlar el tema de que haya un incendio y el objetivo principal es asistir a la población que va a ir en el estadio para cualquier situación de emergencia que se presente. Lo que vamos a hacer es formarles, es decir, ellos vamos a tener personal visible en caso de que haya algo. Entonces vamos a instalar carpas en el estadio todos los partidos. Con el objetivo de ofrecer los primeros auxilios y controlar el tema de emergencias en los estadios, el combinado de los seis expertos de nacionalidad española también instruyen a los voluntarios los planes de cómo evacuar sin incidencia a la población en caso de posibles incendios en los estadios. Francisco Ramón, director de Jefomento, ha dicho que lo que se pretende es coordinar todos los servicios del país con el objetivo de que unos puedan aprender de otros. Nos hemos querido apuntar a ese reto de intentar preparar a todos estos voluntarios desde ayer hasta el 8 de febrero donde vamos a tener una formación continua sobre todo en los planes de emergencia, planes de evacuación, gestiones de cómo poder desarrollar una evacuación sin problemas y los servicios sanitarios de primeros auxilios. Con esto yo creo que vamos a poder empezar a tener formados unos grandes profesionales con este curso, por lo menos comenzar con una gran coordinación entre los bomberos porque es realmente una de las formaciones que vamos a dar en extinción de incendios junto con la protección civil y yo creo que eso es lo que nos gustaría, empezar a coordinar todas las instituciones que realmente al final van a depender de protección civil. Con un cuadro de voluntarios capacitados, así como los agentes del Cuerpo de Bomberos, tras asistir a la Copa Africana organizada en 2012 entre Guinea y Gabón, Francisco por último ha dicho que su equipo también quiere adherirse al reto que afronta el país después de la decisión del jefe de Estado ecuatorguineano de que Guinea albergue la Copa Africana de Naciones 2015. El secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Sao Saekoro, ha recibido este miércoles en audiencia a los miembros de CDPU para abordar temas relacionados al curso de capacitación para los jóvenes que dará inicio próximamente. Con el fin de fructificar la idea gestada el pasado 12 de octubre en el Viveín por ambas instituciones, de formar a los jóvenes ecuatorguineanos, Osao Saekoro se ha reunido con los dirigentes del Centro de Estudios para la Democracia Popular. Durante el encuentro, el secretario general del PDGE ha deseado éxitos a los docentes y ha señalado que su institución tiene como prioridad capacitar a los jóvenes. Osao Saekoro también ha informado que los 120 jóvenes elegidos para participar a dicho curso han sido seleccionados de acuerdo a su nivel académico. Por su parte, Antonio Yelpi Aguilar, secretario ejecutivo de CDPU, ha hablado del objetivo del encuentro. La audiencia fue para agradecer la invitación del PDGE para nosotros apoyar el trabajo del partido en materia de liderazgo y tratamos básicamente los contenidos y el formato del curso que se va a realizar para 120 jóvenes del partido motivados básicamente por el trabajo de empoderamiento en materia de marketing político, derechos humanos y liderazgo. Yelpi Aguilar también ha hecho mención de los objetivos que persigue el curso que próximamente dará inicio en Malabo. El objeto del curso básicamente es la formación y la generación de habilidades directivas en materia de marketing político y liderazgo político, es decir, capacitar a las futuras generaciones de recambio del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de modo de que estén mejor empoderados de estos conocimientos para afrontar compromisos futuros. Tras el encuentro, Osase Coro ha mostrado a los dirigentes del Centro de Estudios para la Democracia Popular la sala por donde se desarrollarán dichos trabajos y los mismos se han mostrado satisfechos por las instalaciones. Señalar que el curso también está siendo patrocinado por la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Guinea Ecuatorial es en la actualidad uno de los estados de la subregión con un alto nivel de conectividad de Internet con un 12,5% si se compara que en 2010 solo tenía un 2,5% datos que fueron facilitados ayer martes por el director de la región insular de TIGE Obyanguema Basogo, Francisco Javier Valcarcel. TIGE logró un alto nivel de conectividad a Internet en el país alcanzando hasta el 12,5% si se compara con el 2,5% que Guinea Ecuatorial obtuvo en el 2010. El proyecto TIGE de Obyanguema Basogo hemos hecho hemos conseguido lo que necesitábamos que es que ser un vistos y conocidos y en todo lo que es el ámbito nacional y ha sido un éxito ha sido un éxito ahí lo dicen las mismas cifras que tenemos en mano que los porcentajes de de alumnos que han obtenido certificados en estos centros TIGE tanto de Málaga como de Bata ha superado con creces la del 2013. Aperturado en el año 2012 con el patrocinio del jefe de Estado ecuatorguineano su excelencia Obyanguema Basogo el proyecto de divulgación de las tecnologías de la información y comunicaciones en Guinea Ecuatorial ha alcanzado a finales de 2014 un total de 1,020 alumnos diplomados en toda la geografía nacional. lo que esperamos no solo de la juventud ecuatorguineana sino de todos los ecuatorguineanos es que este proyecto tiene un fin tiene un fin que es el desarrollo de nuestro país este proyecto no es creado por el mismo jefe de Estado por eso para que la población ecuatorguineana se forme para que ayudemos al desarrollo de nuestro país por lo tanto ese proyecto como bien he dicho es un proyecto totalmente gratuito y por lo tanto los jóvenes no solo jóvenes sino los cualquier ecuatorguineano lo repito otra vez que venga que venga a formarse con matrículas gratuitas TICGE prevé introducir más programas educativos en este año sobre el buen uso de las redes sociales y hacer charlas en los temas de educación sexual que según ha expresado el director de la región insular también han de ser inculcados a la sociedad ecuatorguineana miembros del TICGE esperan que la población se anime a realizar matrículas con el objetivo de que tengan la formación básica en la divulgación de las tecnologías de la información y comunicaciones Lucas Enguemes son un banministro de educación y ciencia se ha reunido este martes con los directores de varios colegios educativos de Malabo lo vemos en las siguientes imágenes la reunión se ha llevado a cabo en la sede del ministerio de educación y ciencia donde el ministro de educación explicó a los reunidos el plan de donación de billetes de entradas para todos los estudiantes de todo el ámbito nacional las entradas en cuestión son un total de 35.000 y que gracias a algunas empresas nacionales han donado al ministro de educación un total de 25.000 millones 500 francos para que los estudiantes ecuatoguineanos puedan asistir a la CAN que dará inicio el día 17 de enero hasta el 8 de febrero el ministro de educación ha dicho que esta donación es una ayuda para que la juventud ecuatoguineana pueda disfrutar de la CAN y ha recalcado que tampoco debe significar que vayan a suspender las clases durante el evento se gesta reforzará sus medidas de seguridad en los estadios durante la copa africana de naciones con brigadas en vigilancia de 24 horas sobre 24 con el objetivo de evitar posibles fallos eléctricos así se ha expresado este pasado martes el director sectorial de planeamiento proyectos sistemas y energía renovable Gabriel Pedro Undón en una entrevista a nuestros medios nosotros solemos crear brigadas de vigilancia de 24 sobre 24 que es lo que hemos vuelto a rehabilitar y reforzar porque no es como el 2012 que era de Gabón y Guinea esta vez solo Guinea hemos reforzado las brigadas de vigilancia de trabajo que van a trabajar 24 sobre 24 y la medida de seguridad de algunos motores en caso de un fallo eléctrico que habrá motores de auxiliares creada en noviembre de 2001 en una fusión entre la compañía nacional de electrificación rural SONER y la nacional corporación de electricidad ENERGE se gesta trabaja actualmente en estrecha colaboración con la firma china SEMEN con el objetivo de dotar a la población ecuatoguineana una energía limpia Pedro Andong también ha dicho que la comisión de senos de abonado continúa con los estudios para conocer tanto el estado de la electricidad en el país así como cuántos ya la tienen y a cuántos le faltan por obtener la nueva línea eléctrica L2 sabemos que hay una empresa china SEMEN que está instalando los contadores de la luz en todas las partes en el ámbito nacional y especialmente aquí en Malabo y hay una comisión que está trabajando fuera ahora día a día para ver a quienes hasta ahora no le han llegado así lo informan nos informan y nosotros exigimos a la empresa SEMEN para que llegue la luz ahí Don por último ha sugerido a la ciudadanía que sean cada vez más vigilantes en cuanto a la electricidad se trate con el objetivo de evitar posibles incidentes durante la CAN El ministro titular de Sanidad y Bienestar Social Diosdado Nzuemilang se ha reunido con todos los miembros de su departamento para dar instrucciones sobre la asistencia durante la CAN 2015 Después de la reunión que mantuvo el jefe de estado el pasado lunes con los responsables de las instituciones del país estos han vuelto a reunirse con los miembros de sus departamentos para darles instrucciones para asistir a los estadios durante la Copa de África de Naciones 2015 Gemilang ha hablado sobre la cuota mínima de entrada que debe adquirir cada ejecutivo para los miembros del gobierno un mínimo de 10 entradas VIP y para los altos funcionarios un mínimo de 7 entradas Cabe destacar que los precios de las entradas son exequibles y se podrán ver los partidos de la CAN 2015 desde 500 francos en el Bebellín y Mongomo y mil francos en Bata y Malabó y con este reportaje damos paso a la página internacional El ministro de salud de Mozambique advierte del peligro de las bebidas caseras después de matar al menos a 69 personas durante el fin de semana después de beber una cerveza casera se ha declarado un luto de tres días en el país El envenenamiento masivo se produjo cuando las personas que asistían a un funeral en el pueblo de Chitima en el centro de Mozambique cayeron enfermas con 7 víctimas mortales confirmadas inicialmente en la mañana del sábado Las familias han quedado devastadas por el incidente Perdí a mi tío llamado Vasco ayer a las 7 También perdí a unos primos de mi madre a mi cuñada y ahora mi primo está en muy mal estado con oxígeno Casi todos los de Chitima están de luto He perdido casi a toda mi familia Las muestras de la bebida y objetos sospechosos que se encontraron en el interior del cántaro se han enviado al Laboratorio Nacional en la capital Maputo para ser analizados El ministro de Salud de Mozambique Alexandre Manguele realizó una visita a las víctimas que se encontraban en el hospital de Chitima y dijo que era portador del mensaje del jefe de Estado su excelencia Armando Emilio Guebuza El jefe de Estado su excelencia Armando Emilio Guebuza nos ha enviado aquí para dar una palabra de solidaridad de pésame por el dolor y la tristeza a las familias del pueblo de Mozambique por eso estamos viendo la bandera a media hasta hoy y seguiremos juntos haciendo todo lo posible para salvar el mayor número de víctimas posible que se esté tratando La creación y consumo de cervezas caseras elaboradas a partir de maíz sorgo u otros cultivos se consumen comúnmente en los funerales y a menudo en fiestas El presidente Armando Guebuza ha declarado tres días de duelo nacional Para luchar contra la epidemia del ébola en África Occidental y como parte de su ayuda China ha donado 800 toneladas de material sanitario a los tres principales países afectados China ha contribuido en África Occidental el martes con 800 toneladas de materiales de ayuda por valores 100 millones de yuanes a los países infectados por el ébola Guinea Conakry Sierra Leona y Liberia El lote de materiales de socorro dispone de camillas ambulancias hornos y suministros médicos Este material es para ayudar a los tres países a mejorar su capacidad hospitalaria capacidad operativa y la capacidad de eliminar los desechos médicos y la esterilización Según los informes los materiales de ayuda aérea transportada llegarán este jueves en los tres países y los del mar en medio de marzo China ha proporcionado 750 millones de yuanes en materiales de ayuda y envió más de 600 personal médico para ayudar a los países infectados por el ébola Varios senadores republicanos estadounidenses propusieron la liberación de la mayoría de los prisioneros de Guantánamo en Cuba asegurando que representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados Hemos visto en esta administración la transparencia como una forma de tratar de rellenar una promesa de campaña el traslado de detenidos ha sido designado ya sea antes o actualmente como medio o alto riesgo para la renovación del compromiso como el terrorismo El presidente del comité de servicios al marzo del senado Chuck McCain ha dicho que su comité se ocupará de la legislación Sabemos que es un hecho de que aproximadamente el 30% de los que han sido liberados han vuelto a entrar en la lucha y por lo general a un nivel muy alto porque es una insignia de honor haber sido un preso de Guantánamo así que vamos a seguir liberando a los prisioneros de acuerdo con esta administración sin ningún plan y por la probabilidad extrema que aproximadamente uno de cada tres volverá a entrar en la lucha Hace dos semanas cinco hombres han sido llevados al Guantánamo a Kazajistán para el reasentamiento del último de una serie de transferencias de prisioneros destinados a cerrar la instalación ubicada en la base naval estadounidense en Cuba Obama continúa enfrentando a los obstáculos planteados por el Congreso en su objetivo de vaciar la prisión antes de que termine su mandato El presidente boliviano Evo Morales confirmó el caso ante la Corte Internacional de Justicia el martes en el que defiende la posición de que su país tiene derecho al océano pacífico y no levantará una demanda marítima internacional en contar con Chile es un caso que espera recuperar el acceso al mar que perdió hace más de un siglo El caso del litoral de Bolivia se llevó a la Haya el año pasado se está tratando de obligar a su vecino del sur de volver un pasaje del océano pacífico que perdió en una guerra de 1880 ganada por Chile Morales dijo que su país no va a renunciar a la disputa Los bolivianos ni fuéramos tontos pues levantar la demanda por un pedazo de tierra Yo quiero decirles nuestra demanda está bien encaminada y quede claro sobre nuestra demanda ante la SID somos muy desgruposos los organismos internacionales Las esperanzas de Bolivia que podría obtener un fallo favorable en la Haya aumentaron en enero del año pasado cuando el tribunal llegó a una decisión de compromiso sobre un caso presentado contra Chile por el Perú sobre la adjudicación de más de la mitad de un parche en disputa del océano con Perú ese caso tomó seis años Gran parte del comercio de Bolivia pasa a través de puertos chilenos gracias a un acuerdo sobre el tránsito de mercancías aunque los dos países rompieron las relaciones diplomáticas en 1978 la presidenta de Chile Michelle Bachelet dijo el año pasado que el caso judicial había cerrado las puertas a las esperanzas de un acuerdo bilateral y el gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que confía en que Chile tiene los argumentos jurídicos en su lado Chile argumenta que su frontera con Bolivia fue fijada por un tratado firmado por los dos países en 1904 ese tratado costó a Bolivia unos 120 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de tierra árida donde muchas de las principales reservas de cobre del mundo se encuentran Bolivia afirma que Chile ha violado el tratado en varias ocasiones y no ha cumplido las promesas de darle un corredor terrestre con acceso al Pacífico y con esta última noticia damos paso a la sesión deportiva gracias por seguirnos